hola bienvenidos estimados amigos de todo el mundo bienvenidos a mi canal alxpaul111 alexander paul mi canal en youtube hoy tenemos día 24 de enero de 2017 me encuentro en la cervecería marisquería los gordales en avenida flota de india 22 los remedios en sevilla esquina con virgen del águila os quiero presentar hoy una cosa en este cervecería puedes tener tres regalos primero el sol la energía del sol las plantas energía de la naturaleza de las plantas hay flores y plantas muy bonitas muy energéticos sanas el sitio también muy bien energéticamente y como tercero la tarjeta de regalo de desayuno desayunas nueve veces el décimo es gratuito la fortuna pues este sería mi vídeo quería presentarte esta información si estás por aquí te gusta este sitio puedes buscarlo y puedes recibir tus tres regalos pues hasta la próxima estimados amigos de todo el mundo